Es una buena noticia. Nosotros tenemos que hacer TLC con todo el mundo. Tratados de libre comercio. Uruguay exporta, vive de sus exportaciones. No hay país en el mundo que precise más apertura comercial. Las posibilidades de tratado de libre comercio con otros países, hay que explotarlas, hay que explorarlas y hay que hacerlas. Sobre todo ahora que el Mercosur aparentemente cambió de actitud. Es con una potencia mundial que vamos a negociar y por lo tanto Uruguay va a tener que extremar sus equipos de especialistas y sus consultas con los distintos sectores de la producción y de la actividad del país. Pero estos son los problemas que me gusta tener. ¿Se va a analizar en la interna del Frente Amplio o se va a dejar la libertad para que el Poder Ejecutivo lleve adelante este tratado? El Poder Ejecutivo lo va a mandar, lo va a analizar el Parlamento y seguramente también el Frente Amplio. Pero nosotros estamos contestes a que este es el camino de abrir acuerdos que nos eviten pagar a los fiscos de esos países, no solo China, también Europa, también Estados Unidos, más de 600 millones de dólares que Uruguay paga y que los sacan de competencia en la entrada en esos mercados.